sencillamente las imágenes hablan por sí solas el grupo san valero disfruten esas imágenes que pocas veces tú vas a mirar a honeymoon árbol de esa manera y aquí tenemos a raúl sosa tampa buscando al otro san valero que no descansó bien que sigar esto siempre estará en tu recuerdo llamaba que te busco ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sencillamente espectacular, no hay palabras, solamente las imágenes lo dicen por sí solo. y saquen una foto de recuerdo a esta imagen porque pocas veces tú vas a ver a honeymoon árbol de esa manera y aquí nos aglomerábamos parte del grupo zambalero que dio presente para decirle hola saludos a todos los zambaleros a través del mundo y este weekend de julio 21 22 y 23 del 2023 siempre lo recordaremos en nuestros corazones zambaleros tour número 11 llámame que te busco señoras y señores bienvenidos a mi canal miguel te busco y así amanecemos nosotros domingo último día aquí en fisherman village en bimini bahamas si eres nuevo viendo este canal te invito a que veas más de 25 vídeos de nosotros de aquí desde bimini bahamas somos un grupo que venimos aquí hace tres años y este es el tour número 11 les vamos a presentar parte del equipo zambalero que vino para acá hacia bimini bahamas y este bote vino desde ocala dj trago y este es fishman village ese bote reynaldo vino de miami llame que te busco y señor este bote de tampa el kiki desde sarasota si señor el jenmy desde donde tampa bro de tampa y sarasota aquí osmani de tampa aquí el duniski cafecito desde miami y mira cómo se prepara el real café papá duniski vas a tener que ponerle el link papi vas a tener que ponerle el link de la cafetera desde miami aquí tenemos a cape cigar desde new jersey si señor desde new jersey llámame que te busco y no hay duda no hay duda no hay duda desde new jersey papá el domba javi desde texas aquí tenemos al big box desde orlando si señor ahí está el bote mío pero tenemos acompañantes hoy desde nueva york y por aquí viene el zambalero sonesco que estuvo este weekend con sus familiares apagado 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 este fin de semana no fui yo este fin de semana señores este weekend no hubo peluas no hubo peluas estuve recatado buen comportamiento que bueno que bueno que bueno viejo cómo disfrutaron muy bien todo tremendo que experiencia muy buena experiencia que bueno como la pasaron que bueno amén 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 nos vamos para honeymoon árbol y así comenzamos nosotros desde aquí y este es solamente un muelle mira este es el muelle tarpon por ahí hay cuatro muelles más del grupo san valero y ahora nos vamos hacia honeymoon árbol cuando tú llegas aquí a bimini tú tienes que saber de dónde viene el viento aquí hay dos maneras cuando viene el viento de miami hacia acá tú no puedes usar radio beach cuando viene del sur entonces tú usas radio beach y no puedes usar honeymoon árbol so aquí tú tienes dos maneras de usar honeymoon árbol y radio beach ayer estábamos en honeymoon árbol y si no has visto ese videazo miren el vídeo que yo puse anteriormente para que vean cómo se pone honeymoon árbol con el grupo san valero quédense con nosotros para que disfruten el último día de san valeros aquí en bimini bajamas tour número 11 llámame que te busco y así llegamos a nuestro tercer día día del weekend san valero rumbo hacia honeymoon árbol y estas imágenes uno no quiere que se le vayan de su memoria la calle 8 fishing man village el hogar de nosotros todo el weekend con nuestros hermanos san valero señoras y señores y el san valero dijo que venía domingo y aquí está señoras y señores esta palabrita pesa todo el mundo la usa con orgullo pero san valero de miami vino hoy domingo y aquí estamos disfrutando en donde y así mismo es un día en bimini es mejor que un día en cualquier samba de miami y al pescado y esa es la nueva estructura para las fotos que hay en bimini bajamas y ahora sección de fotos y seguimos observando todo este paraíso de honeymoon árbol con un clima espectacular y ese domingo a la hora que llegamos fue como si hubiésemos rentado ese pedazo de tierra para nosotros en familia y gracias a richard y a bárbara y los muchachos por venir desde nueva york para disfrutar siempre con el grupo san valero señores y continuamos con el grill san valero aquí no hay días malos señores aquí hay días diferentes todos los días aquí son espectaculares es un honor y hay que darle gracias a la vida por permitirnos eso gracias a dios ha sido un weekend espectacular sencillamente espectacular ni una gota de lluvia y no tanto viento se dio perfecto todo perfecto aquí estamos con grill san valero haciendo la diferencia mucho talento mucho talento señoras y señores y llegó el momento que uno no quiere que llegue pero gracias a dios bimini bahama está para nosotros cuando queramos gracias bimini bahamas por mira en prestando tu tierra una vez más para poderla disfrutar miren la calidad de día que hemos recibido nosotros aquí hoy decidimos irnos a las dos y nos cogieron las tres y media gracias a todos esos san valero que vinieron a este tour número 11 a todas las personas que llegaron a través de todas partes de los eeuu para compartir con nosotros gracias lo que vivimos estos tres días fue espectacular solamente los que estábamos aquí supimos lo que pasamos y lo poquito que grabamos es suficiente pero el verdadero recordatorio está en nuestros corazones y en nuestra mente gracias por confiar en el grupo san valero todas estas personas estamos ahora preparándonos para salir a miami muchos han salido un total de 52 botes hacia bimini bahamas por 11 ocasiones siempre hemos venido para acá más de 30 botes en agosto prepárate porque en cuatro semanas te toca a ti en el tour número 12 saliendo de miami hacia bimini bahamas llámame que te busco y 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 ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Está curado? ¿Alto brinco? Dale. Ahí viene Osmani y el grupo de Tampa ya nos ha alcanzado. Vámonos. Osney, está como una bala por ahí para abajo. Ya, ya está encendido. Bueno, venía en el baño. 25 millas, nos paramos echándole gasolina de esquí, aprovechando que el mar está bueno y podemos pararnos. ¡Alejandro! Los muchachos de Tampa. Oye, eso es el color más azul, más bonito que tú puedes ver con tus ojos. ¿Eh? Sí, me tiro, tú te tiras. ¿Claro? No. Bueno, vamos a apagar los motores. ¿Cómo que así? Me te tiro y yo te tiro. ¿Y pongo tú que tranquilo o voy? Y siempre que el mar está así de tranquilo, yo siempre aprovecho y me doy un chapuzón. Ese es el azul, más azul que tus ojos van a mirar. ¡Alejandro, abre los ojos para que tú veas eso! ¡Mira eso, qué hermoso! ¡Pedro, mira! ¡Ey arriba! ¡Dame que te busco! ¡Wow! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! 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 y así llegamos por donde salimos finalizamos el tour número 11 del grupo zambalero todo un éxito gracias a dios que todo salió un éxito tour número 12 nos vemos en agosto con 40 botes saliendo desde aquí desde el hallover zambal saliendo por el hallover inlet hacia Pimini Bajamas grupo zambalero llámame que te busco y yo esperanzado de que nuestro dios nos dé vida y mucha salud para poder vernos de nuevo pronto y si es posible que sea hacia Pimini Bajamas grupo zambalero tour número 11 estos recuerdos quedarán en nuestros corazones pronto nos veremos grupo zambalero llámame que te busco 1 2 2 2 2 3 2 2 3